Hola a todos y bienvenidos un día más a Antojo en tu Cocina, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar el bizcocho de coco más esponjoso y delicioso del mundo, con una cobertura de ganache de chocolate blanco y coco que lo hace totalmente irresistible. Este bun de coco es probablemente el mejor bizcocho de coco que he probado, aromático, esponjoso y en su punto justo de dulzor. Si eres un amante del coco, este bizcocho te va a enamorar desde el primer bocado. Lo que más me gusta de esta receta es que es de lo más versátil, pues podremos hornearlo en cualquier molde porque el resultado será siempre perfecto. Tanto si lo comemos tal cual como si agregamos un relleno o cobertura no te dejará indiferente. En esta ocasión yo lo he bañado con una ganache ligera de chocolate blanco y coco que le aporta todavía más humedad y sabor a la miga y lo hace todavía más perfecto. Por aquí arriba y en la descripción del vídeo te dejo el enlace a una tarta de coco que elabore con este mismo bizcocho. Pásate a verla porque seguro te sorprende. Pero antes de ir con la receta, quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com. Si te gusta lo que ves, dame un like y suscríbete a este canal porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. Y ahora sí, coge papel y boli porque esta receta empieza ya. Para preparar el bizcocho de coco, en primer lugar mezclamos la leche de coco con el coco rallado y lo dejamos reposar unos 5 minutos para que se hidrate. Así conseguiremos que se ablande y además de intensificar su sabor, no notaremos los trocitos de coco dentro del bizcocho. Separamos las claras de las yemas y montamos las claras con la ayuda de unas varillas eléctricas hasta el punto de nieve, es decir, hasta que se formen picos duros. Reservamos las claras para más adelante. En otro cuenco agregamos la mantequilla derretida, el azúcar y la vainilla y mezclamos muy bien. Añadimos el coco y la sal e integramos. En este momento, incorporamos la harina junto con la levadura y mezclamos. En este momento, con la ayuda de una espátula de silicona incorporaremos finalmente las claras montadas. Lo haremos mediante movimientos envolventes para que no se nos bajen, solo así conseguiremos un bizcocho alto y muy esponjoso. Engrasamos el molde muy bien con spray antiadherente y vertemos la masa adentro, dando unos golpes en el molde sobre la encimera para que no nos queden burbujas de aire y la masa llegue a todos los recovecos del molde. Llevaremos el bizcocho al horno precalentado a 180º con calor arriba y abajo unos 45 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo no salga limpio. Recuerda que el tiempo de horneado puede variar en función del horno o el molde utilizado. Cuando esté listo, lo sacamos del horno y dejamos reposar 5 minutos en el molde. Cuando veamos que el bizcocho se está empezando a despegar solo de los laterales del molde, podremos darle la vuelta sobre una rejilla para que se acabe de enfriar por completo. Vamos ahora con la elaboración del ganache. Para hacerlo, colocamos la nata en un cazo y la calentamos. No es necesario que llegue a hervir, solo buscamos que esté bien caliente para que pueda derretir el chocolate con su calor. Retiramos el cazo del fuego y agregamos el chocolate blanco troceado. Removemos con unas varillas hasta que se haya derretido e integrado a la perfección. Finalmente, agregamos el coco rallado y mezclamos muy bien. Ya solo nos quedará bañar el bizcocho con el ganache de chocolate. El ganache irá endureciendo a medida que se vaya enfriando, así que si queremos que cubra bien todo el bizcocho y lo empape ligeramente, deberemos cubrirlo cuando el ganache esté todavía templado. Espero que te haya gustado esta receta de bizcocho fácil de coco con ganache de chocolate blanco y coco y que te animes a prepararlo, pues es muy aromático y esponjoso. Además, te aseguro que sale siempre perfecto, independientemente del molde usado. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber regalándome un like, presionando el dedito arriba y suscríbete ya mismo a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. ¡Hasta la próxima!